Noticias en Español, KTVO CBS 3.2 es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Comenzamos con la primera noticia. La Patrulla Estatal de Iowa ha publicado los nombres de los conductores involucrados en un accidente que resultó en una persona en el hospital el domingo. Esta fue la escena por la noche el domingo, cuando el Departamento de Bomberos Rural del Condado de Guapalo estaba ayudando en el lugar del accidente. Según el informe del accidente, de la Patrulla Estatal Daniel Monaghan, 30 años de edad, de Bloomfield, estaba conduciendo en la dirección para el norte en la Ruta 63 cuando no logró mantener el control de su vehículo y cruzó la mediana. Las autoridades dicen que Calvin Masters, 60 años de edad, de Tamwa, estaba conduciendo un camión de la compañía Southern Iowa Electric Co-op rumbo al sur cuando colisionó con el coche de Monaghan. Ambos vehículos cayeron en una zanja y el camión volcó. Daniel Monaghan fue trasladada al Centro de Salud en la región de Tamwa para atención médica para lesiones. El informe del accidente dice que las condiciones del tiempo y la superficie de la carretera fueron causas del accidente. Una mujer de Kirksville está en la cárcel otra vez, enfrentando cargos relacionados con las drogas una vez más. Sheila Richer, 49 años de edad, está acusada de tres cargos de delitos graves de posesión ilegal de una sustancia controlada. Un cargo para la metanfetamina, los otros dos para los medicamentos recetados. Según documentos judiciales, la policía de Kirksville fue llamada a la residencia de Richer con respecto a una cuestión del Departamento de Servicios de Familias. Cuando los agentes llegaron ahí, hicieron un registro de la vivienda y encontraron varios objetos que dieron positivo para la metanfetamina. Los oficiales también encontraron varias pastillas de receta médica en la residencia. Ella está detenida en la cárcel del condado de Aider sin derecho a fianza. No se vayan. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Bebé Eri, ¿conoce a Bebemaya? Oh, es para nosotros. ¡Tu bebé recibe mensajes de texto! ¡Sí! Nos inscribimos a Text4Baby. Recibimos mensajes de texto gratis cada semana. ¡Mira! Una sillita de auto para el hospital. Bueno saberlo. ¿Y nosotras cómo nos inscribimos? Textea a bebé al 511-411 y recibirás consejos de salud y seguridad gratis cada semana. Bebé Maya, ya nos inscribimos. Mira, qué bebita tan inteligente. Como su mamá. Muy buenas noches. Soy metróloga Vanessa Alonso. Esta noche vamos a tener cielos claros, pero sí va a ser frío con una temperatura mínima de 17 grados. Los vientos van a ser norte-oeste 5 a 15 minas por hora. Y mañana por la mañana a las 7 para tu martes vamos a empezar con 17 grados, subiendo a 23 grados con sol y nubes a las 10. Mirando para martes tenemos un sistema que cazó la neblina y la lluvia ayer. Está moviendo al este de los Estados Unidos. Tenemos otro sistema que está formando al sur de nosotros en partes de Oklahoma. Y Texas no va a llegar a nuestra área. Tenemos una alta depresión arriba de nuestra área, dejando para condiciones más secas y cielos solidarios para nuestra área para la semana. So, para mañana, para tu martes vamos a tener cielos solidarios. Va a sentir un poquito más fresca con una temperatura máxima de 36 grados. Los vientos van a ser norte-oeste 5 a 10 minas por hora. Y mirando para los próximos días, otra vez no vamos a tener mucho pasando. Toda la lluvia del sistema va a quedar al sur de nuestra área y vamos a estar con condiciones secas hasta el fin de semana. Entonces, vas a mirar en tu pronóstico de tiempo para los próximos 5 días. No mucho pasando en nuestra área, Nancy. Solamente cielos solidarios y temperaturas caídas en las 40. Regresamos a ti, Nancy. Gracias, Vanessa. Gracias a todos. Estamos aquí con los Noticias en Español lunes a viernes a las 10 pm. Buenas noches y qué bueno que vamos a tener buenas temperaturas. Gracias.